qué tal gente bueno si vinieron siguiendo los vídeos hasta acá vinimos desarmando el motor de la gt 200 del 66 de augusto y aprovechamos para hacer los vídeos de cómo se desarma el motor de la gibra 200 y bueno si tuvieran que cambiar la patada porque les quedó loca se rompió el gatillo cualquier problema en la patada en la patada estos vídeos le vienen bárbaro recuerden que dejamos miren la parte del encendido todo armada no se tocó nada no hace falta tocarlo dejamos el piñón puesto no hace falta tocarlo para hacer exclusivamente esto que les estoy mencionando que es por ejemplo el cambio de la patada el reemplazo del gatillo o cualquier elemento que la compone este después vamos a hacer otro vídeo de desarmar la caja completa y volverla a armar pero vamos a hacer este vídeo porque también justamente había una persona que tiene que cambiar la patada de de una gilera 200s de 79 que está muy entera entonces no hace falta tocar nada de esta parte como les acabo de mencionar para hacer solamente el cambio de la patada llegamos hasta este punto donde nos quedan los dos medios cárter unidos con que nos vamos a encontrar para desarmar esta parte del motor vamos a precisar una llave de 10 y vamos a precisar de nuevo la pinza para sacar seguros y si no tenemos la pinza de sacar seguros agarramos el destornillador con mucho cuidado de agujerirnos un dedo y lo sacamos al seguro a ver hace rato que no está con el destornillador pero siempre tratamos de agarrar un destornillador finito yo le hacía palanca de acá y le ponía cuando lo levantaba un poquito ponía el destornillador otro destornillador finito en la parte de la ranura después uno fue adquiriendo otras herramientas y bueno lo hacía como corresponde la idea es no hacerlo así pero como digo siempre no siempre tenemos todas las herramientas y todo lo que lo que precisamos para arreglar las hileras entonces yo hacía esto una de las tantas formas no hay uno que tiene mucha más este mucha más cancha que yo y lo sacan en dos minutos con el destornillador yo después la verdad de agujerirme un par de veces el dedo dije mejor me compro la pinza para seguro seger y ahora miércoles esto en caso de que no tengamos la herramienta ideal si podemos pedirle a algún amigo una pinza seger mejor y acá no pasa y tenemos que abrirlo un poquito por eso me compré la pinza pero me gusta mostrar todas las las facetas de las cosas qué dolor de guinda también lo que puede el problema que genera esto que estamos haciendo es que si le damos muy fuerte le vamos a sacar este la resistencia del seguro seger y después nos quede flojo tengan cuidado eso también tenganlo en cuenta pero como digo me gusta mostrar este toda la forma de hacer las cosas no quedarme solamente con todas las herramientas y hacerlo todo bien porque así se limita demasiado a las personas que únicamente tienen acceso a todas las herramientas se entiende la idea es que todos podamos hacerlo en las condiciones que tengamos hay cosas que bueno no pero en la medida de lo posible vamos a no es fácil hacer el agua de soda hay que abrirlo un poco sin estirarlo demasiado por eso estoy haciendo esto acá estoy haciendo trampa porque estoy usando una pinza de punta si no vamos a hacer el video 50.000 veces largo ven porque hay que tener la herramienta pero bueno se puede el que no tenga la pinza medianamente se puede che de que papelan che bueno acá atrás vamos a encontrarnos con estas dos arandelas una arandela finita y una arandela gruesa y ese seger que sacamos lo que va a hacer es que el cigüeñal quede de este lado o sea que el cigüeñal este de la G200 no necesita suplemento en la parte interna del motor este el seguro lo mantiene lo centra centra la biela este la mantiene en su lugar esto que acabamos de sacar es lo que mantiene al cigüeñal en su lugar no necesita suplemento no necesita nada bueno una vez que sacamos o renegamos con sacar este seger si es que no tenemos la herramienta correspondiente vamos a sacar los tornillos que componen a la unión de los dos medio bloc vamos a tener tornillos de 10 ah saben lo que me olvidé decirles al principio del video el allen el allen de 6 que lleva del otro lado acá en este en los motores de gilera 200 no sé por qué el tubo no entra por lo menos yo nunca los pude hacer entrar en los motores míos de un lado podes usar la llave en algunos y en otros el tubo antes lo desarmamos en un cajón de soda todo esto cajón de soda de alambre se hacían los motores o en la mursa como les decía los tubos no entran golpean contra la pared del cártel a veces de este lado si entran según el tubo no tiene que ser esos tubos chinos de pared finita tenemos 4 en la parte de abajo 4 5 6 4 5 6 7 tornillos son 7 tornillos de 10 no llevan un torque tienen que estar apretados pero no tampoco a morir este es a veces el más queda poco recorrido este de la punta este de la punta una vez que sacamos los 7 ya saque los 7 si saque los 7 tornillos de 10 no me falta uno acá me está faltando uno ahí está listo ahora pasamos a los dos allen que tiene del lado del encendido uno me preguntaba uno me preguntaba en uno de los comentarios una de las macanas que me mande una de las macanas que me mande fue que saque este que está a la vista y me olvidé del otro que está acá ahí les muestro que estaba bueno no lo tiene acá va un tornillo allen igual a este este es un tornillo allen por si le sirve el dato de memoria no me acuerdo de esto es 8 8 por 53 y el paso esto es 1.25 8 1.25 por 53 los dos los dos tienen la misma medida acá tendría que ir este pero bueno le falta bueno ya estaríamos listos para abrir los medios cárter no se se ve mejor ahí se va a ver mejor acá donde se rompió el cárter esta aleta que está acá tendría que tener otra contra aleta de este lado otra contra aleta de este lado para poner el estornillador hacer palanca y despegar los cárter en este caso no lo tiene porque se ve que algún problema tuvo ven ahí le hacemos palanca ahí miren como despega antes antes de desarmar esto esto que ven acá es una tuerca 17 o un tornillo ahuecado 17 que es el seguro de la memoria consejo no lo toquen ahora van a ver no hace falta sacarlo mayormente lo pegan y está recontra agarrado hasta el gañote y si se rompe va a ser un problema no hace falta tocarlo ahora lo van a ver ahí ya despegó con un poquito de cuidado lo hacemos apenas si tengo que hacer palanca para abrir un motor en el bloc siempre utilizo la parte donde están los ejes acá 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 no acá puedo usar acá pero acá ya no es raro que el 200 este reneguemos para desarmar el medio bloc esa penita es un poquito de palanca no se les ocurra golpear ven es así a penitas un poquito de fuerza y ya estamos y van a ver que queda todo armadito la patada sale con este medio bloc todo lo que es el conjunto de patadas va a quedar armado de este lado ahí está ven ahí pasa el huevo con que nos vamos a encontrar la caja queda totalmente armada esto es lo que va a quedar dentro del del tornillo ahuecado que les mencioné recientemente que sería sería esta parte bueno ahí seguimos bueno pasó el amigo huevero que vende huevo este y seguimos con el vídeo no lo vamos a hacer mucho más largo ya creo que con esto terminaríamos lo que sería el desarme del motor de la chilera en el caso de que quisieran desarmarlo completamente bueno se saca el magneto se saca el cigüeñal se saca así la caja se desarma sola prácticamente una vez que sacaron el piñón obviamente no este ahora yo voy a lavar todo esto y vamos a arrancar con la con los vídeos del armado este no me gusta hacer los vídeos demasiado largo a veces en lo posible para que no sean aburridos este bueno detalles por ejemplo si bien esto es una gran turismo modelo 66 este cigüeñal no sería el original es diferente notamos que el cigüeñal es nuevo el muñón tiene pinta por lo menos de ser nuevo nuevo le hicieron unos rebajes para que encastre mejor en el ruleman a veces es innecesario sinceramente no este el próximo vídeo ahora lavo todo dejo todo preparado y lo cerramos con el motor así hagamos de cuenta esta moto no tiene ningún tipo de problema con la patada pero hagamos de cuenta de que cambiamos este que cambiamos el gatillo de patada y que vamos a volver a cerrarlo un detalle los bujes no vienen con el agujero centrado y esto creo que da una clara noción de eso miren la pared que tiene este lado con la que tiene esto es normal no vienen todos centraditos centraditos los agujeros estos no me acuerdo quién fue que me lo preguntó en una oportunidad el problema de esto por lo cual lo abrimos es por pérdidas de aceite y era por acá adelante podría llegar a ser acá tenemos poquita no tendría que haber mucha cantidad de pegamento pero si tuviera que arriesgar una un pronóstico o calculo que fue por esto que no quedó bien pegada la junta en esta parte y si no quedó bien pegada en esta parte puede ser por dos motivos porque no al apretar los tornillos no genera la suficiente presión en la junta por las reparaciones que ya tuvo el motor o por algún motivo no le pusieron la cantidad de pegamento suficiente no tendría que llevar mucho pegamento pero hacer un motor tan reparado estuvo expuesto a temperaturas puede haber habido una pequeña variación y bueno justo en esta punta no tenemos la cantidad de pegamento que hay en los demás lados no soy muy fanático de poner este pegamento en abundancia pero en este caso en particular haber sido tan reparado el motor este requeriría de una cantidad de pegamento mayor a la normal este para que quede bien así que si se nota acá una pequeña si uno pasa la mano no está no está como medio medio así que bueno gente no los aburro más con esto ahora vamos a lavar todo y vamos a empezar con los videos del armado de este motor así que les agradezco muchísimo a todos gracias por seguir sumándose al canal vamos a darle para adelante así que un abrazo grande y éxito gente vamos a ver vamos a ver vamos a ver